El conflicto entre Chenaló y Aldama no cesa y solo en esta semana se perpetraron 30 ataques armados, reportaron las y los habitantes de Aldama. Se trata de un problema histórico donde en un inicio se enfrentaban por la disputa de 60 hectáreas de terreno, pero luego de que se repartieron por un fallo del tribunal, la tensión continuó, pero ahora, por el control de la zona. Los ataques del miércoles 17 aumentaron, con un registro de 14 hacia comunidades de Aldama, como Yetón, San Pedro Coltsinam, Tabac, Cocó, Chiquitví y Justón. Sin embargo, en los del jueves 18 hubo alarma porque en la mayoría de los nueve ataques fueron catalogados como intensos. Estas agresiones se reanudaron el 1 de noviembre de este año. Alerta Chiapas pudo constatar los disparos provenientes de Chenaló. Esta problemática ha generado desplazados intermitentes que ante los disparos con arma de fuego han tenido que abandonar sus casas y el campo que trabajan para refugiarse con familiares y amigos en otras comunidades de Aldama. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.